Hola, bienvenidos a Puntadas Country, yo feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Estarás de acuerdo que los cojines son un complemento fundamental para la decoración de nuestro hogar. Podemos usarlos para las sillas, muebles o sofás de nuestra sala. También son ideales para adornar nuestra habitación, jardines y terrazas. Y por supuesto, no pueden faltar los cojines decorativos, que darán ese toque personal y exclusivo. Por eso, en este video vamos a diseñar o confeccionar este hermoso cojín con flores. Los materiales que vamos a necesitar son tela de lino color crudo o el tono que tú prefieras, paño lenzi o fieltro de algodón, hilos del mismo color del paño y de la tela, un aro o bastidor pequeño, agujas y alfileres, tijeras, pistola de silicona, cojín de relleno, este lo puedes comprar o hacerlo tú misma. Finalmente, nuestra plantilla de moldes. Estos son los paños con que vamos a trabajar. Yo elegí estas dos combinaciones, un rosa pastel y un azul muy lindo. Pero ya saben que ustedes pueden elegir. Este es un paño 100% algodón. Su textura es diferente, es más rígido. Cuanto más grueso, es más indicado para manualidades que necesiten estructura, como por ejemplo una flor. Para este tipo de labores es ideal, ya que no coge motas y es de mayor calidad que el sintético. Iniciamos marcando nuestros tres pétalos en el paño. Recuerden que pueden descargar nuestra plantilla de moldes gratis en nuestra página web. Te dejo el link en la cajita de descripción del video. Tomamos el molde y empezamos ciznando de esta manera cada uno hasta marcar las cantidades precisas de los tres pétalos, como nos indica la plantilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando ya haya ciznado todo, es momento de recortarlos dejando la línea de marcación por fuera. Así el borde se nos verá limpio de marcas y residuos de trazos. ¡Gracias! 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 Aquí tengo varias flores completas ya recortadas. Voy a trabajar con la de color rosita. Están los siete pétalos pequeños, los ocho medianos y los diez pétalos grandes. Con hilo del mismo color en dos hebras voy a explicarles cómo se hace. Primero empezamos trabajando con los pétalos pequeños. Tomamos uno, lo doblamos a la mitad para que se nos marque el centro que nos servirá como punto de referencia para la ubicación de cada uno. Y con puntada de pespunte hacemos un hilván por la parte superior. Así sucesivamente vamos ubicando sobreponiendo cada pétalo como lo mostraré a continuación. ¡Gracias! 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 Cuando llegues a los pétalos medianos repetimos el mismo proceso y continuamos hilvanando. ¡Suscríbete also a otro yzoa!" ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Por último hacemos lo mismo con los pétalos grandes A medida que vayamos ubicando los pétalos también vamos tirando un poco del hilo para surcir y continuamos hasta llegar al final ¡Gracias! ¡Gracias! Surgimos nuevamente otro poquito para compartir muy bien y cuando estemos seguras rematamos el hilo Ahora es momento de formar la flor Tomamos la punta donde están los pétalos pequeños y hacemos lo siguiente Vamos enrollando poco a poco sin ajustar demasiado Aquí tienes dos opciones Puedes trabajar con hilo y aguja e ir cosiendo a mano así Música E ir pegando sin formar grumos y sin aplicar demasiado producto hasta pegarla totalmente Pegada completamente nos ha quedado así, se ve muy hermosa Ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de forma tirando del paño para crear hundas Y así darle una apariencia más real y natural a los pétalos y en general a la flor ¡Gracias! 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 Con este mismo paso puedes crear las florecitas que tú quieras para decorar tu cojín Posteriormente pasamos a elaborar la funda Aquí tengo la tela de lino previamente recortada Mi cojín tendrá una medida de 30 por 30 Le voy a dejar un margen de costura de 2 centímetros a los costados Entonces en mi caso corté un cuadrado de 32 por 32 que será mi tapa delantera Y corté dos tapas traseras que miden 27 de ancho por 32 de alto Con estas medidas claras es momento de pasar a nuestra máquina de coser Si no tienes máquina de coser no te preocupes puedes hacerlo a mano Primero vamos a tomar una de las piezas o tapa trasera A esta le haremos dos dobleces cada uno de un centímetro en uno de los costados por donde están los 32 centímetros Esta será la terminación de las solapas Una vez que hayas marcado los dobladillos sujétalos con alfilercitos Como tips colócalos siempre en vertical Así podrás coser sin peligro de que se rompa la aguja de tu máquina de coser Seguido pasamos a nuestra máquina de coser Aquí es muy fácil Solo tenemos que coser los dobladillos en línea recta a puntada media de esta manera Una vez listas las dos piezas traseras Tomamos la pieza delantera enfrentándolas de esta manera Tengamos en cuenta que las costuras de nuestros dobladillos nos deben quedar al revés Sujetamos muy bien con alfileres y pasamos costura por todo el contorno del cuadro Cuando hayas cosido el contorno corta los sobrantes de tela y las esquinas Esto le dará una mejor terminación cuando le des vuelta Ahora solo queda girar la tela y acomodar muy bien las puntas ¡Suscríbete! 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 Succeeds de la página de internet ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lista la funda ya podemos ubicar las flores Para esto tomamos un trozo de cartón y lo introducimos con el fin de evitar que pase producto Si vas a utilizar como yo la pistola de silicona Y si no deseas emplear este producto puedes apoyarte con el bastidor y sujetarlas con aguja e hilo Comienza a colocar como quieres que te queden ubicadas En mi caso voy a ponerlas aleatoriamente Cuando ya tengas la idea comienza aplicando silicona en la base de la flor Y presiona fuerte hasta que seque muy bien Este paso lo repetimos con todas Y como ves este es el resultado Se ve precioso Aquí ya le he pegado todas las flores y le he introducido el cojín de relleno Como recomendación para evitar que las flores nos queden separadas Aplícales punticos de silicona en estas partes Así quedarán juntas y sin espacios entre sí Y listo Así de sencillo y de forma muy original Tú puedes realizar tus propios cojines Sería muy lindo ya que también lo puedes elaborar para obsequiarlo En una fecha muy especial como el 14 de febrero Para el día de la madre Un cumpleaños Amor y amistad Para ti o para cualquier día que tú quieras sorprender a esa persona tan importante y maravillosa en tu vida Con las flores más bellas que durarán para siempre Les gustó el video porque a mí me ha encantado compartirles esta idea Si les gustó no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación Compartir el video, darle dedito arriba y comentarme qué tal les pareció esta creación Se los agradecería con todo mi corazón Les mando muchos besitos Chao